Comida talendesa con coco sili. Voy a hacer un pequeño paneo por la comida, ya voy a la panza de Jana, que es otra comida. Sí. Pero vamos a... Vamos a... Dentro de un rato, estos son elementos de lo que se llama cocina Thai. Cocina realmente muy... Por supuesto, cocina oriental, muy baja en grasas, una cocina absolutamente minimalista, una cocina que lleva tres o cuatro milenios al ser humano que la aprueba. Se le nota, ¿eh? Para la comida que tiene cuatro o cinco milenios. Es una cocina que está ahí. No, no, no. Y vamos a... Vos haces tu descripción, yo después hago mi descripción. Vamos a... Fíjense, mirá lo que es... Porque vos haces tu presentación, yo quiero hacer la mía. Mirá lo que es ese Samui que está ahí. Mirá lo que es ese Samui. ¿Cómo creció, eh? Tremendo, ese Caín Samui. Caín Samui, qué boxeador, la puta madre. Lo anotó por lo cauto. Menos la última, menos la última de los que ganaron la patada. Mirá lo que es ese Caín Samui, por Dios. Mirá lo que es ese Buda. Vamos a... No, por supuesto, ahí estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero vamos a degustar... Vamos a... Vamos a empezar... Permitime, Alejandro, voy a conducir dos minutos el programa. Pero todo tuyo, hermano. Gracias. Vamos a empezar, querido Gordo, que estás del otro lado, a desmistificar el curro palermiano de las comidas exóticas. Que por un platito así... La de los siete pasos. Te rompen el culo. Entonces... El buen de pan te viene... Así, chiquitito. Vamos a... Ahora... Día a día voy a ir... Se dice Tujes. Tujes se dice. Pero te voy a decir algo. Déjame... Yo... De nuevo un paneo sobre esa comida. Esta es comida Thai. Sobre el final del programa lo vamos... Vamos a ir degustando platos con Coco. Sí. Junto con Hanna y mis compañeros también de la noche. Vamos a cantar con Alvarito. Pero hay... Hay... Yankung también. Mirá. Ah... Yankung. Yo lo vi en... En Karate Kid. En Karate Kid. Era el papá. No probaste nunca a Yankung. La leche de coco es absolutamente fundamental en la comida Thai. Mirá. Escuchá lo que dice. Leche de coco. Menos mal que me lo dijiste, boludo. ¿Sabés lo que? ¿Sabés lo que me dijeron antes de ayer? Fui que te quiero hacer probar comida peruana. Me senté a comer un restaurante acá en Palermo y me dijeron, esto es salmón rosado en leche de tigre. En leche de tigre, que sí. Y no me gustó. Es difícil agarrarlo para ordeñarlo. Al tigre no se deja. Pero una vez que lo tenés agarrado, dicen que los perones hay que ir a buscarlo, ¿eh? Hay que poner... Por eso los perones tienen los huevos que tienen. Hay que poner el pecho, ¿eh? ¿Puedes decir que los perones tienen huevos por qué? Porque hay que ir a decirle al tigre, mirá que te voy a ordeñar. Porque voy a hacer un plato. Otra mentira, comida peruana. Dicen que, con todo el respeto de la colectividad peruana, pero lo que se come acá no es comida peruana. Es un invento que te hacen estos cuadros para choridarte. ¿Vos te creés que en Taiwán? En Tailandia. En Tailandia. En Tailandia. En Tailandia, todo lo que es lo mismo. Milanesa de pollo, cojo. Todos los días. Suprima de maña, cojo. Suprima de maña, cojo. Yo estuve hace poco, más unos meses en Tailandia. ¿Vos sabés que los tailandeses tienen un tema habitacional? Primero que no hace nunca frío en la mayoría de las ciudades. Y viven en la calle. O sea, se cocinan en la calle. Y hay mucho puesto callejero. El tailandés no cocina, no come en una cocina como nosotros. Si bien tienen cocina, son más chiquitas. Pero comen en la calle. O sea, yo te invito... Y comemos, no voy a cocinar algo. A mí me encanta esa comida. Aparte, le pedí especialmente al pelado fierro que tuviese Caen Caricay. ¡Ah! ¡Qué canción hermosa! Fue un hit de los 80. Caen Caricay. La cantaba violeta arriba. Ya lo pedí. Lolita, te digo, cojo al respecto. ¿Qué piensa en esta mesa? Vos has tenido una definición extraordinaria. Vos dijiste... A ver, con mucho cuidado esto, ¿no? Fíjate la bomba que es Lola. ¿El macho debe acompañar los primeros días, ayudar a la mujer? ¿O si el bebé llora, 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 llora? ¿El macho merece dormir y dejarla a ella con el menester de él? Yo te puedo contestar lo políticamente correcto o lo real, digamos. No, lo real. Lo que piensa el macho. Lo que hay que ayudar en todo. El macho. Estamos en el programa de televisión. El macho. ¿Qué dice la cátedra del macho? Pero aparte es una cuestión natural. Porque si no supieras de antemano la marginación que sufríes de parte de esos dos individuos, llámese madre e hijo, porque vos en el primer mes desaparecés. El nene la mira embelesado, ella lo mira, le da la teta, toda esa cosa. Vos sos un pelotudo que para lo único que en tal caso servirías es para cambiar un pañal o calentar una mamá. Después estás como afuera del asunto. Es un buen canje igual, porque vos pensás que son 15, 20 días contra una vida entera de que te hinchen las pelotas porque no estuviste esos 15, 20 días. Entonces es como que haces un plazo fijo. Pero Coco tiene razón. ¿Entendés? No, no, no. Estás afuera. Estás afuera. Y cómo calentás la mamadera a las 3 y media de la mañana. Ni te enteraste que la calentaste. Ni te enteraste. Yo tengo chabones que han calentado la mamadera y así dormidos. Metieron la mano adentro de la cosa y la sacaron. Y ni se dieron cuenta que tenía la mano quemada. Porque de verdad le pegas cabezazo a los muebles, los nervios que te agarran. Las posiciones, las cosas. Las cosas porque son turros los nenes. No, pero hay que... Son terribles. Viste cuando los dejaste y parece que tuviste 40 minutos parado así quieto. Soltaste así, como si fuese una bomba. Si no suelto las dos manas juntas, volamos toda la mierda. Y vos haces... ¿Cómo lo tenés? Lo tenés así. Ahí se quedó el silencio. Y vos haces... 1, 2, 3... Este movimiento, la verdad. Mirá que chiquitito, mirá el plano. Y estás solo. Y empezás a correrte para atrás. Te deja, te deja, te deja que te alejes. Un metro y medio. Ahí te la pone... Una buena manera es hacer... Me voy a poner de pie un segundo mi benemérita compañía en esta noche. Pero necesito ir a la prueba de la noche con Fernando Cocosilio. Un segundo. A probar comida tailandesa. Trae por favor los elementos. Suerte, Coco. Gracias, amigo. Porque hay que abrir la cabeza y el estómago de Coco. Muchas gracias, Janita. Muy amable. Por favor. Acá tenemos, este... Por favor. ¿Dónde se va a poner usted? ¿Del lado de Jana? Sí. Así nos ponemos de frente a las cámaras. Bueno, me permite, por favor, la... ¿Usted lo va a determinar que tiene cada cosa? Eh, vamos a arrancar. A mí me da paz comer al lado de una imagen del Buda. Y este es el Buda que jugó de nueve. Porque fíjate, con la pelota en la mano, es el Buda goleador. Como está el Buda de la alegría, está el Buda del dinero, está el Buda goleador. Que juega de nueve. Paz. Y cada gol es una victoria en la vida de cada uno. Voy a probar esta comida. Está Dani Tobal, un amigo que nos ha venido a visitar por ahí atrás. Este es el... Es el Kaen Kiao Wang Kung. Sí. Este es mi plato preferido. ¿Vos sos nacido allá por cómo pronunciaste? Pregunta. Porque pronuncias muy bien. Muy bien. Este es el Kaen Kiao Wang Kung. Sí. Este es un plato que comían los maestros Zen en Tailandia. Dicen que ves, te ilumina prácticamente, ¿no? Gracias, Cardenas. Te voy a pedir, por favor, que pruebe... ¿Por qué no lo probas vos y me dejaré a mí que estoy cuidándome mucho de la falsita? ¿Qué trae el Kaen Kiao Wang Kung? ¿Este cuál es? El Kaen Kiao Wang Kung. Trae, esencialmente, ya lo podrán ver, langostino. ¡Qué rico! La comida preferida de Tailandia. Que acá le han sacado la cabeza. A mí me gusta, con la cabeza entera, porque me gusta, está aquí, escupir la cabeza. ¿Vos lo comés con cáscara? Sí, yo con cáscara, costra, te hago track, siempre me pongo una parangana al lado. Sí. ¿A vos te gusta vivo el langostino? Bajá un poquito de la música, me está matando acá atrás. ¿A vos te gusta vivo el langostino? ¿Te gusta que esté nadando el langostino? A mí me gusta matarlo directamente yo. O sea, que el langostino entra y le hago track, con la cabeza, pum, a la parangana. Y ahí adentro de una lata de salsa golf, y con los dedos, así. Bueno chicos, yo en estilo, ay perdón, no soy de Palermo, discúlpenme. Te hago una pregunta, el langostino en la parangana, ¿cómo se mueve? ¿Nada o camina? Nada, siempre para el lado de las agujas del reloj. Ahí vos te das cuenta si el langostino está fresco. Vos lo tenés que ponerla para la cara, y si nada para el lado de la aguja del reloj, y si nada para el otro lado, marea roja. Está muerto en dos minutos. En dos minutos te cae un muerto ahí, ¿eh? Dame otra característica al langostino, te pregunto. Porque yo veo que vos sos un estudioso langostino. El bigote del langostino es utilizado por el langostino para... Para pasar, para, te explico, 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 para, el bigote del langostino es igual que lo que se llama bigote de camión o bigote de camionero. A ver, vos viste que en la punta de los camiones hay unos palitos. Sí, sí. Eso es para medir si entran en los lugares. Ah, no sabía. Claro, en los camiones. La verdad. Perdóname, si yo soy un camionero, tengo los palitos puestos en el... Se llama bigote de camionero. Ese bigote es, si yo paso el bigote, paso toda la parte de atrás. Ahora vos me vas a enseñar hoy... ¿Qué maté con esto? Como si fuese un biólogo que el langostino tiene el bigote. Sí, y el langostino mire y dice, ve la cuevita, la cavernita, ¿no? Moven del mar y ve la langostina. Dice, si pasan los bigotes, ¡ra! Es mía, está acá. Ahora si no pasan los bigotes, va a quedar la cabezona y trabada. Se han muerto muchos. Pero vos has visto el langostino probar con los bigotes. Pero vos lo ves el langostino que hace así, pone el bigotito y dice, pase, y ahí se manda. Ahora se queda trabado y se muere. Otro detalle del langostino es este. Atención, del otro lado, aprendan un poco. Pues ustedes hablan del langostino. ¿Vos nadaste con langostino? ¿Cómo? Si yo nadé con langostino. Yo nado. Yo me tiro en el agua y nado. Soy un langostino. Yo me siento langostino. ¿Te reconoces el langostino cuando nadas con ellos? El langostino. Soy el único tipo que le puede hacer así en la panza a los langostinos. El único tipo. El único, ¿eh? Lo hacíamos esto y John Wacky Muller con Flipper, que era el delfín. ¡Qué maravilla! Sí, yo pasé mucho tiempo. Yo viví mucho tiempo ahí en Mundo Marino. Es buena gente. El langostino es mal llevado. Es buena gente, buena gente. Ah, no. ¿Es mal llevado el langostino? Sí, desde carácter. Sí. No es fácil el langostino. No es fácil. ¿Por qué feo el langostino? En realidad es feo. ¿Viste que la configuración del langostino... ¿Sabes por qué Dios le hizo feo? ¿Por qué? Porque vos le podés arrancar la cabeza sin culpa. Sin culpa. Claro. Última pregunta. Última pregunta. Tenga cuidado con el color. ¿Por qué? Siempre tiene que ser naranja. No te voy a comer un langostino que está verde, por ejemplo, acá. Esto está mal. Este langostino está mal. No, este está perfecto. Todo lo que es naranja... Tengo una pregunta. Vos que sos un experto en langostinos. ¿Vos te das cuenta? ¿Vos sabés que este langostino... Qué perfume, sentime. Ah, qué rico. Esto va por el debate. Es para meterlo en paz. Mirá. Lo molestó. Si abrí el zodíaco, le hacía así a las minas, y me venían conmigo, salían siete del boniche conmigo. Bueno, me voy a meter en este plato. Este plato sí me encanta. Es el yam taley. Ah, yam taley. O, eh... No, aparte de decir una cosa. Yo soy un fan... De verdad, soy un fanático de la comida Thai. Me encanta... Justamente le pedí yo hacer comida Thai a Coco. Yo soy... Este plato es riquísimo. Este lo hice yo. No, este plato es riquísimo. Lo hice yo en casa. Es el yam taley, es un plato exquisito. Fíjense, tiene pulpo. Sí. Lo voy a comer, porque me encanta. Bueno. Y ojalá podamos seguirle gustando la comida. Que Dios te ayude, porque lo íbamos a hacer el jueves, este programa. Y lo levantamos el jueves la semana pasada, ¿no? O sea, que tiene una semanita de hecho esto, ¿no? Así que, que Dios te ayude. Acá están los arcos, muy cerquitos. Me encanta este plato. ¿En serio? Este plato me parece... No hay comida, y se lo voy a decir algo, más fresca, más rica que la comida Thai. Fíjense lo que es este plato. Sí. Una comunidad, además, absolutamente sensible, milenaria, profunda. Y lleno, lleno. La Argentina está llena de... No, hay mucha gente, hay mucha comida Thai. Contame este plato. Bueno, ¿qué quiere decir...? ¿Cómo se llama este plato? Yantalei. ¿Qué quiere decir Yantalei? ¿Cómo? ¿Qué quiere decir Yantalei? Te hago la traducción. ¿Qué significa? Si nos sobra mucho langostino de eso, le hacemos este plato. Eso quiere decir Yantalei. Si te sobra mucho... Para, para, para. Voy a decir que... Si te sobra mucho del que no me sale. Si te sobra mucho del Caenquia de Huancún... Va este. Lo que sobra, Yantalei. Esa es la traducción de Yantalei. Exacta, exacta, exacta del lenguaje Thai. Pero vos sos un experto en comida. Bueno, viví en Oricuantos 25 años en Oriente. ¡Qué maravilla! 25 años en el Himalaya. Y por último, Coquito, para pasar. Esta Caripap. Estas son exquisitas. Fijate lo que son estas. Che, por favor, hagamos más comida. Por favor, todos los días, pelados, si puede ser, ¿eh? ¡Qué rico! ¿Qué tal el Caripap? Mira lo que tiene adentro. Sí. ¿De qué está relleno? Langostino. ¿Qué mierda va a tener ese? ¿Qué querés que tenga? Langostino. Basamos la alimentación en el langostino nosotros. Bueno. ¿Te gustó? Me pareció alucinante. ¿Le podamos dar un aplauso a Coquito? Muchas gracias. Gracias, Janita. ¡Qué maravilla! ¡Qué lindo lo que hicimos porque es cultura! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Siempre con la... Sentadita, ¿no? ¡Lola! Bienvenido. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla!